hola hola cómo estás bienvenido nuevamente a mi canal en el día de hoy vamos a hacer mejillones de cerdo pulpa de cerdo o no sé cómo vos lo conozcas en tu país de origen vamos a hacer una salsa un tuco en este caso yo lo voy a hacer para acompañar unas pastas caseras pero vos lo puedes utilizar o puedes usarlo como quieras también puedes hacer con esta misma salsa estofado le agregas papas batatas y una lata de arveja y tenés una riquísima receta así que en este caso vamos a hacer un tuco una salsa para acompañar pastas con las pastas que a vos más te guste en este caso acá te muestro los ingredientes pero quédate tranquila que va a quedar todo en la cajita de descripción como siempre tenemos mejillones de cerdo pulpa algunos también les llaman cachetes de cerdo ok lo primero que vamos a hacer es colocar en una olla un poquito de aceite y vamos a freír la cebolla y el morrón puede ser morrón rojo verde o el que a vos más te guste vamos a mezclar de tanto en tanto una vez que transparente nuestra cebolla le vamos a poner una cucharadita de sal en este caso tenemos sal gruesa pero puede ser fina también le vamos a poner dos calditos en este caso son calditos de carne pueden ser de verdura o de pollo pero también es opcional y comenzamos a poner estos mejillones de cerdo pulpa vamos a colocarlos todo en nuestra olla como te contaba esta receta la puedes hacer para compartir en las pastas en los vídeos caseros o también puedes hacer un estofado agregándole papa batata y una lata de arveja te doy dos recetas en una una vez que hayamos colocado la carne le vamos a poner en este caso dos hojitas de laurel le puse un ramito de orégano fresco le puedes pimienta le puedes poner pimentón o los condimentos que a vos más te gusten mezclamos todo muy bien dejamos que la carne se cocina un poco una vez que la carne se empezó a cocinar lo que vamos a hacer le vamos a agregar media tacita de agua y le vamos a colocar el tomate en este caso es puré de tomate vamos a mezclar todo muy bien vamos a probarle la sazón la sal vamos a tapar nuestra olla y vamos a dejar que se cocine más o menos por 20 minutos luego lo vamos a controlar de tanto en tanto cuando nuestra carne ya casi esté tiene que espesar un poco ya casi está lista en este caso yo la hice a esta salsa o tuco para compartir con unos torteletis rellenos en mi canal de instagram tengo algunas de las fotos y ya nuestra salsa está lista como te digo siempre si te gusta si quieres suscribirte a mi canal no te olvides de darme like y activar la campanita para que cada vez que subo vídeo te notifique te invito a mis páginas de instagram arroba bron luli de facebook lulibron cocina blogs y más y como te digo siempre cuídate cuida tu familia te mando un besote enorme y nos vemos la próxima semana chau